Bueno, esta campaña la estamos realizando el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo, el Movimiento Voces en Silencio y la Fundación Telefónica, porque la explotación sexual infantil y adolescente es una actividad delictiva de la cual no tenemos cifras certeras, pero sí desde el Estado se sabe que es una actividad que está en aumento. Entonces es muy preocupante, mediante esto no solamente se privan los niños de ejercer sus derechos, a crecer libremente, jugando, estudiando, aprendiendo, sino que además se les cercena un montón de habilidades sociales, se les daña psicológicamente, por tanto con una privación importante para el resto de la vida. Entonces nos preocupa que la infancia y la adolescencia del Perú esté bien protegida y que no tengamos esa lacralidad de mañana. Entonces por eso nos hemos aunado a esa alianza. En este caso, por ejemplo, aquí en nuestra región se ha incrementado bastante, ustedes como Fundación Telefónica, ¿cuál es la evaluación que tienen? Miren, en realidad, como les decía, es una actividad delictiva, entonces no hay cifras exactas, porque es muy difícil de medir. Lo que yo sí le puedo decir es que en el Perú uno de cada cuatro niños trabaja y en el Loreto está un poquito por encima del promedio nacional. No muy por encima, pero sí está por encima en lo que son los niños trabajando en actividades normales y corrientes. ¿Qué recomendaciones hicieron, por ejemplo, a los padres, a toda la población de aquí? Mire, justamente hay, como comentaba antes en la conferencia de prensa, la ONG CHS nos dice que la causa de que muchos niños caigan en explotación sexual no es solamente porque la familia sea pobre. Esa es generalmente una condición que acompaña, pero en realidad el factor más importante es la pobreza, de sensibilidad, de educación, de poder tomar buenas decisiones de los padres. Porque igual que sí es cierto que hay padres que venden a sus hijos y saben que los están vendiendo, ese no es el común. El común son padres que piensan que viene un padrino o una madrina que se está llevando al niño o a la niña a darle una oportunidad de educarse en otro sitio, a trabajar dentro de una casa y en realidad lo que está es destinándolos a la explotación sexual. Entonces yo le recomendaría a los padres que tengan mucho cuidado, que conversen mucho con sus hijos, que los protejan y que no se fíen de extraños y que muchas veces la pobreza es un aliciente y un acicate, pero que también hay numerosos programas sociales, como por ejemplo el que de nosotros tenemos, donde en realidad apoya a las familias e incentiva que los niños no trabajen y se eduquen.